De mi parte es muy grato poder compartir con ustedes la docente que les va a ayudar en la materia de inmunología. Ella es la PHD Marvel Torres Arias. Su formación académica, ella tiene un doctorado en inmunología y enfermedades infecciosas en la UFR Universidad de Francia, que lo cursó en el año 2009 hasta el 2013. Adicional a ello, tiene una maestría en infectología celular, molecular y vacunas en esta misma universidad. Un diplomado en aprendizaje de enseñanzas en la Universidad ESPE Quito 2005. Doctorado en bioquímica y farmacia en la Universidad Estatal de Cuenca en el año 1998 hasta el 2003. Su experiencia académica y investigativa es docente e investigador de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 2004-2014, ex becaria del CENESI 2008-2013, docente de la Cátedra de Inmunología, coordinador de la investigación en el Departamento de Ciencias de la Vida y de la Agricultura. Producción académica, la docente cuenta con muchos artículos publicados, libros publicados, comunicaciones orales y comunicaciones en postes relacionados a tema de inmunología. En cuanto a su experiencia profesional, pasantía de dos meses en UMAS, Estados Unidos 2011, pasantía de seis meses en UMR, Francia 2009, docente de Biología Celular y Microbiología de la ESPE, directora de la carrera de Biotecnología en la ESPE y jefe de laboratorio de inmunología. Es lo que les podemos compartir con la docente, aprovechen ustedes también los conocimientos de ella y pues este módulo que es bastante importante. Le doy paso a Marbel para que pueda empezar con la clase. Listo, Paola, muchas gracias por la presentación. Suena así bastante larga, pero me gusta mucho con respecto a la materia. Ya vamos a conocernos el día de mañana que yo quiero que este módulo es muy interesante porque gracias a la maestría que ustedes están cursando, tienen toda la potestad de desarrollo, no solo de desarrollar diagnósticos, sino que ustedes puedan desarrollar nuevas pruebas, nuevas técnicas. Y una de estas áreas es, como a mí me encanta, es la inmunología. No les voy a decir que es un modo fácil, que la materia es corta, no. Ustedes han de haber visto la bibliografía que yo les mandé, deben de también tener el plan docente. En cinco semanas nos toca avanzar muchísimo. Iremos trabajando, leyendo artículos científicos también. Y tenemos talleres y también se han planificado lo que son la tercera y cuarta semana, lo que son las prácticas que justamente lo haremos allá en Loja y con la ayuda de Paola que están planificadas. Cualquier sugerencia, cualquier cosa, por favor no duden en decirme si necesitan más bibliografía. Justamente algunos artículos yo ya los he preparado para esta semana y las siguientes semanas de cómo vamos a desarrollar. En cuanto al módulo, cuáles son los tópicos principales que nosotros vamos a topar. La primera semana principalmente está dividida en las cinco semanas. En la primera semana que sería, que constaría desde una breve introducción el día de hoy, nosotros toparemos lo que es introducción y generalidades para saber quiénes están interviniendo en el sistema inmune. La próxima semana estudiaremos todo lo que es receptores, señalización, de cómo se activa la respuesta inmune y cómo desencadena un papel. La tercera haremos todo lo que es hipersensibilidad, tolerancia. La cuarta casi es solo prácticas porque vamos a empezar a manejar lo que es modelos animales, que es una parte muy importante en la parte inmunológica, sobre todo las pruebas que se pueden hacer a ellos. Y la quinta semana la dejamos enfocado totalmente a lo que son técnicas inmunológicas. Muchos de ustedes ya han de haber conocido, como son el ELISA, por ejemplo, en otras materias de lo que ya me habían comentado en el otro módulo, han visto lo que es Western Blood, habían hecho todo lo que es pruebas de cultivo celular, y vamos a ver las aplicaciones de todas esas técnicas aplicando todo lo que es a la parte inmunológica. En cuanto a cómo se va a llevar la materia, ustedes saben que tenemos tanto clases magistrales, tenemos clases, talleres, bastante trabajo autónomo de su parte, y existen las formas de evaluaciones. Nosotros tenemos una evaluación final, que es un examen final que damos el último domingo de nuestra quinta semana, con un valor aproximadamente de 30%. Y cada semana tenemos evaluaciones parciales y las exposiciones de artículos que nosotros vamos viendo, y eso completará un 100% de la materia. Entonces, tienen opción a realizar trabajos, a realizar los informes en forma de artículo científico, en cuanto a las prácticas que nosotros vamos desarrollando, y así se llevarán la forma de evaluación de este módulo, y espero que desearles a todos un buen módulo, y que nos vemos también el día de mañana. No sé si tienen preguntas en cuanto a la forma de evaluación, un poco a mi perfil. Si ustedes se han dado cuenta, la maestría es más análisis biológico y el diagnóstico de laboratorio. Principalmente, mis estudios fueron desarrollados en enfermedades infecciosas, sobre todo en toxoplasma, criptosporidium, que afectan principalmente. Enfermedad zoonótica, tanto afecta a bovinos, y como es zoonótica, afecta también al hombre, ¿no es cierto? Entonces, muchos de los artículos que nosotros toparemos, y en la materia, los ejemplos que les iré dando, están enfocados tanto a humanos como a nivel animal. Enfermedades, en bacterias, y ustedes irán viendo la aplicabilidad que ustedes pueden ver de esta materia, ¿no? Tanto de inmunología, de serología, que es importante, todo lo que es manejo de anticuerpos. En esto, no sé si ustedes tienen algún comentario, algo con respecto a lo que es el desarrollo del plan docente, la forma de evaluación. ¿Me escuchan? Perfectamente, y no, los chicos no tienen ningún comentario. Listo, Pau, entonces, empiezo con la primera clase para avanzar un poquito con lo que es el módulo, y empezaremos con el libro que ustedes, que nosotros vamos a seguir, es el que les había enviado por correo electrónico, ¿no es cierto? Yo les envié el correo electrónico, que es la inmunología celular y molecular de ABAS, les conseguí un modelo en español, para que puedan ustedes seguir, y vamos a empezar nosotros, ustedes van a encontrar esta clase con los gráficos en el capítulo 1 de este libro, entonces vamos a ir viendo esta parte, ¿no? Entonces, la bibliografía ya lo tienen ustedes, pueden ir revisándolo, y mañana sí me gustaría que hagamos una presentación con ustedes, que me digan qué perfil tienen, ver si tienen el mismo perfil de los otros candidatos, que eran laboratorios clínicos, bioquímicos, y que me cuenten un poquito más de experiencia, si tienen ya más conocimiento en lo que son técnicas, por ejemplo, en ELISA, si han desarrollado solo bajo kit, o si han tenido la posibilidad de desarrollar ELISA en sus laboratorios, tal vez. Entonces, si no hay ninguna pregunta, por favor, sí me gustaría que el micrófono tal vez esté, o cuando necesite alguien hablar o alguien hacer una pregunta, me digan que yo voy muy rápido, por favor me lo digan, y yo sigo avanzando. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, si me escuchan todos, nosotros vamos a empezar a hablar sobre lo que es propiedades y generalidades de la respuesta inmunitaria. Con respecto a esto, nosotros tenemos que saber que nuestro cuerpo tiene diferentes respuestas a todo lo ajeno. Llamemos todo lo ajeno lo que es microorganismos patógenos, como puede haber también compuestos como gases, como polvo, por ejemplo, alergias, medicamentos, que va a reaccionar nuestro organismo frente a este agente ajeno a nuestro organismo. Y va a defenderse principalmente dando una respuesta que nosotros la vamos a llamar el sistema inmunitario. Este sistema inmunitario va a desencadenar, ¿qué? Una respuesta inmunitaria. Y esta respuesta inmunitaria, cuando se llega a un desequilibrio de esta respuesta inmunitaria en nuestro cuerpo, no nos reaccione en el sentido de que no se pueda defender por sí solo, o incluso que empiece a reaccionar frente a lo propio, por ejemplo, mismas células o proteínas que se estén secretando en nuestro organismo, vamos a ver que vamos a hablar de una respuesta autoinmunitaria. Y ustedes deben de conocer que existen muchas enfermedades que las conocemos como enfermedades autoinmunes, como el SIDA, por ejemplo, entonces es una falta de defensa. ¿A qué llamamos esto? Vamos a ver que la palabra inmunología y la palabra de dónde viene todo este sistema de defensa es de la palabra inmunidad, que viene justamente de inmunitas, que nos quiere decir protección. Pero de dónde viene todo esto, a cómo estamos desarrollados nosotros ahora en la actualidad. Se debe que en la antigüedad, si nosotros nos vamos a ver a 400 años de Cristo, vamos a ver que griegos, en este caso, ellos señalaban, por ejemplo, recuperar un sujeto de una enfermedad, por ejemplo, de una plaga que se daba mucho, por ejemplo, en esa época, y la persona que estaba protegida contra ellas se le denominó el término de inmune, ¿sí? Y ya en los años 1700 o 1800 casi, estamos hablando con el término de vacunación. ¿Qué fue lo que llamaron a ser vacunación en este sentido? En vacunación fue el científico Edward Hechner, por ejemplo, este médico inglés, ¿qué es lo que hizo? Cogió plus de unas vacas, ¿no es cierto? Por eso se llamó la variabilización en este proceso. Tomó plus de una lesión infectada de una persona que ordeñaba las vacas y esta persona se contaminó de las vesículas o de las lesiones que tenían estos animales. Al estar en contacto con el ordeño, esta persona empezó a tener inmunidad contra ellas y las lesiones eran mucho más leves que los animales. Entonces, el profesor lo que hizo es cogerle la pus de esas lesiones, leves se puede decir, de esta persona, y le inoculó en el brazo de un niño que no estuvo enfermo. Y para suerte de ellos, en este sentido, este proceso se lo llamó vacunación y el paciente no murió. Hubieran sido otros ensayos si el paciente hubiera muerto y iba en contra todo de la norma ética que manejamos ahora en adelante. Ustedes saben que todos los ensayos que se manejan ahora en adelante, tanto en animales como en hombres, tiene que tener un permiso del Comité de Bioética Animales y un Comité de Bioteca de Seres Humanos. Entonces, siempre con un consentimiento informado y siempre sabiendo qué cosas se van a hacer y que esa persona esté de acuerdo. Entonces, desde ahí nació el principio de lo que es vacunación, de que un patógeno puede salir de este tipo de muestras y esto va a causar que la persona tenga defensas y no se contamine en este sentido. Entonces, si llamamos nosotros en este proceso de vacunación, hay muchos científicos que intervinieron en la época, por ejemplo, de los 1800, por ejemplo, Koch, que descubrió todo lo que son los principios de que un patógeno puede ingresar, que puede contaminar a otro, por ejemplo, y ese otro se puede aislar el parásito y este parásito que está aislado se infecta a otra persona y es la misma y tiene la misma sintomatología, estos cuatro postulados de Koch, por ejemplo, determinan cómo se va infectando, cuál es la causa y sobre todo que, por ejemplo, hay un patógeno causante de una sintomatología y es causante de una enfermedad. Entonces, por eso es que ahora todas las enfermedades, por ejemplo, salmonella, la salmonellosis, ¿de dónde viene? Del patógeno de salmonella, que es una bacteria, en este caso, enterobacteria, y que esto puede causar, ¿qué? Diarrea, puede causar enfermedades, en este caso, a nivel estomacal o disfunciones, en este caso, a nivel del intestino, porque es el sitio de ellos. Entonces, como primera tarea que nosotros tenemos para preparar en este fin de semana, nosotros quiero que me cuenten un poquito más de la historia y de los eventos que se han venido dando en estos últimos años. Yo les he hablado, por ejemplo, les he hablado de Koch, les he hablado de Boringer, les he hablado, por ejemplo, también de los griegos, que ya dieron como términos a la parte inmunológica, pero, por ejemplo, la mayoría de premios en fisiología y medicina están enfocados, por ejemplo, al descubrimiento de grupos sanguíneos, que es lo que también topamos, por ejemplo, anticuerpos monoclonales, que descubrieron en 1950, por ejemplo, todo lo que es el desarrollo de la microscopía que ha ayudado a identificar moléculas, por ejemplo. Entonces, todo eso, el primer trabajo es una exposición de dos premios Nobel por persona, en este caso, relacionados con la inmunología. El listado, yo tengo el correo de ustedes, yo ya les mandé un archivo, me parece que todos recibieron. Hoy en la noche les envío, ¿para qué? Para que se puedan ustedes revisar qué ensayos hicieron, máximo una diapositiva por el ensayo. Con eso nosotros vamos conociendo qué es lo que propusieron las investigaciones y cuál fue el aporte y el desarrollo de la inmunología. Yo les mando un correo, ya tienen el listado cuál corresponde a qué año y cuál es el título de la investigación que tienen que realizar. La exposición se le realiza el día domingo en la mañana y mañana vemos temas de interés también que pueden hacer. Entonces, enfocándome con ello, quiero mostrarles qué es la inmunología. Entonces, la inmunología primero ocupa un lugar dentro de las ciencias de la vida, está calificado en las líneas de investigación y dentro de la inmunología vamos a ver lo que es serología, antígeno-anticuerpo, hipersensibilidad, autoinmunidad, con lo que es también biología e inmunología molecular. Nosotros nos vamos a enfocar más a la inmunología celular, cómo reacciona la célula y cómo el grupo de células secretan una señalización y cómo estas moléculas nosotros las podemos detectar por diferentes tipos de técnicas para poderla estudiar el efecto y la infección que está causando en un individuo. Entonces, inmunología, ¿qué es? Fenómenos inmunes, que quiere decir que una célula se defiende por cualquier mecanismo que sea, ¿en contra de quién? De todos los patógenos, de contra de todas las infecciones y que se está dando por dos mecanismos principales. Nosotros vamos a clasificarle en una inmunología innata, natural o inespecífica, también que se la denomina, y vamos a tener una inmunología adquirida o adaptativa o específica. ¿A qué llamamos con esto? Vamos a ver diferentes características, por ejemplo, el tiempo. Vamos a ver que inmunología innata se desarrolla en las primeras ocho horas del proceso de infección, mientras que la adaptativa se está dando a lo que es superior de las 12 horas a incluso hasta los 7 días después de la infección. Entonces, ¿para qué nos sirven estas dos? Inmunología innata e inmunología adquirida. Justamente para llegar, ¿qué? A esto. A un equilibrio entre el agua y la tierra, en este caso, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que esté en una homeostasis nuestro cuerpo. Pero, ¿cómo llega o cómo se defiende nuestro organismo para llegar a mantener siempre en este equilibrio y no lleguemos a un proceso inflamatorio? Primerita, la primera parte que se defiende son gracias a que tenemos nosotros barreras naturales. Con respecto a las barreras naturales, imagínense ustedes la piel, que es la principal barrera que nosotros tenemos. Luego nosotros tenemos tanto barreras físicas como barreras químicas, ¿sí? Ya les iremos analizando cada uno en su detalle, pero, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, la piel, todo lo que son mucosas es de defensa, todo lo que es lágrimas, por ejemplo, o gestos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el rato de estornudo, por ejemplo, es un gesto a qué? A lo que es contaminación, a lo que es polución, a lo que es polen, es un efecto y que eso lo que hace es toser un estornudo, activar una respuesta de mucosas a nivel de secreciones nasales y secreciones respiratorias para poder defenderse del polvo, del polen o de muchos otros. Y como les había mencionado, lo que es cumplir su función del sistema inmune es gracias a un sistema innato y a un sistema adquirido, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos con lo innato o con lo natural? Cuando nosotros tenemos el efecto, por ejemplo, de medios biológicos que vienen propios o que sea de la madre, ¿qué es lo que nosotros nos vamos a defender principalmente? Son con las defensas y las barreras. Entonces, por ejemplo, imagínense, en las lágrimas nosotros poseemos enzimas y esas enzimas nos ayudan a eliminar lo que son toxinas o incluso eliminar, por ejemplo, objetos pequeños que puedan ingresar. En la mucosa, como les había mencionado, igual la piel que nos ayuda de protege y nos protege de daños, en este caso, o lesiones. Y vamos a ver que dentro de eso estamos hablando como barrera física. Pero en la misma piel vamos a tener una barrera biológica que podremos llamarla así. ¿Por qué? Porque en la misma flora de la piel tenemos nosotros bacterias, pero estas bacterias a la piel no les hace nada. ¿Por qué? Porque es una flora común. Pero el rato que exista una lesión a nivel de la piel, estas bacterias pueden aprovecharse de esta lesión y esta lesión lo que va a hacer es que las bacterias van a ingresar y ya se vuelve que no es parte de su naturaleza y lo empieza a defenderse frente a este tipo de patógeno, como vemos. Ahora, cuando es activa, nosotros estamos hablando que esta es capaz de generar anticuerpos específicos. Siempre cuando yo haga las siglas de AC, estoy hablando de anticuerpos específicos y AG cuando estoy refiriéndome a lo que son antígenos. Entonces, esta actividad natural activa la llamamos, ¿por qué? Porque genera anticuerpos específicos y porque, ¿frente a quién? Frente a un antígeno y que va a durar toda la vida, ¿no es cierto? Entonces, ustedes más que nadie me pueden decir que los IgGs, por ejemplo, están presentes si nosotros hemos sido vacunados o si hemos ya estado expuestos a esa infección y son lo que encontramos en la gran mayoría de nuestra vida, ¿no es cierto? Alrededor de algunos años que tengamos la presencia de anticuerpos IgG porque son los que se mantienen. Pero vamos a ver también que existen anticuerpos que se mantienen en los primeros estadios de la infección como anticuerpos IgM, IgA, que los podemos encontrar dentro de un proceso inflamatorio que está ocurriendo en ese momento y que en ese rato se encuentran aumentadas las respuestas. Y cuando hablamos en este caso de inmunidad natural pasiva, estamos hablando que es la propia del feto, ¿qué quiere decir? O del recién nacido, que por ejemplo, principalmente en mamíferos, ¿de dónde pasan los anticuerpos de madre a hijo o de madre, en este caso, a un neonato, por ejemplo? Estamos hablando de la leche. En la leche o en el calostro, que en los animales, principalmente nosotros vamos a encontrar lo que son anticuerpos y que les ayuda a defenderse frente a una infección en los primeros estadios para que estos puedan, hasta que desarrollen su inmunidad, ¿no es cierto? Estas van a ser de tiempo corto, no es que la leche siempre va a tener anticuerpos y el calostro siempre va a tener anticuerpos y por más tiempo que se dé de lactar, no es que voy a dar más inmunidad, ¿no es cierto? Ese es un mito, es más, otras condiciones sociales, medioambientales que se tienen que estudiar ahí y también en lo que es la placenta. En la placenta existe igual un intercambio de anticuerpos y por eso cuando existen incompatibilidades, por ejemplo, una madre de RH y un hijo de RH positivo, existe esta incompatibilidad, por ejemplo, a nivel de placenta y la madre es lo que puede afectar al feto porque lo reconoce como extraño porque no es parte de ella, ¿no es cierto? Entonces nosotros ya veremos que existen maneras de sobrellevar esto y existen vacunas para poder solucionar este tipo de efecto. Entonces, miren, ya vamos activando, ya vamos viendo cómo se va moviendo este mar y cómo se está reaccionando en estos porque vamos viendo lo que es inmunidades y cómo van reaccionando cada uno de ellos a un efecto, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de inmunidad artificial, estamos hablando ya de lo que es por terapia. Entonces aquí pueden llamarlo como seroterapia, ¿no es cierto? Porque principalmente la pasiva se está dando por la seroterapia y como sabemos nosotros, los anticuerpos son de vida corta también. Y una activa es la que llamamos nosotros las famosas vacunas. Entonces la vacuna, ¿qué es lo que va a dar? Va a dar anticuerpos específicos, ¿no es cierto? Contra patógenos específicos igual, pero estas vacunas tienen que ser siempre inactivadas o atenuadas o incluso son partículas moleculares. Por ejemplo, ustedes deben de conocer todo lo que son las vacunas, ¿no? De lo que son la difteria, el sarampión, por ejemplo, la tosferina, la rubiola, el tétanos. La mayoría de ellas son vacunas, por ejemplo, del cuadro básico del Ministerio de Salud y las épocas de vacunas principalmente son en niños que llegan prácticamente hasta los 12 años, que dan las vacunas de 3 meses, 4 meses y existen refuerzos. Entonces nosotros estamos hablando ahí de una inmunidad artificial activa, ¿no es cierto? Y gracias a esas vacunas de este tipo de fenómeno, se ha dado y se ha erradicado muchos de estas enfermedades. Por ejemplo, ya no hemos visto casos de polimelitis, ya vemos muy pocos casos, por ejemplo, de rubiola o, por ejemplo, todo lo que ya está eliminado, lo que es el sarampión. Casi existen muy pocos casos y se dan esos casos porque no se ha accedido a una campaña de vacunación o hay personas o existen padres que están en contra de este principio de la vacunación. Entonces, ustedes pueden darse cuenta que gracias a ellos, muchas de las enfermedades como incluso la gripe aviar o la gripe de la influencia que hubo en España fueron llamadas epidemias y epidemias grandes que mataron millones de personas. Entonces ahora podemos ver que todo lo que es polimelitis se ha erradicado a nivel mundial, ¿sí? Sí, con esto me refiero, por ejemplo, si nosotros vemos casos de enfermedades con respecto a la eficacia de la vacuna contra enfermedades infecciosas, miren, la dicteria, que ustedes por lo general, las personas que trabajan en el laboratorio clínico, la mayoría necesitan vacunas para el manejo de muestras biológicas, por ejemplo, para hepatitis, para tétanos, les exigen, ¿no es cierto?, en el laboratorio que ustedes deben tener este tipo de vacunación. Entonces, miren, este tipo de cuadro, si nosotros vamos a ver casos en los años 1921 de dicteria, por ejemplo, hablábamos de 200.000 casos en ese año, y en el 2004 estamos hablando de la erradicación de 99% de dicteria. Sarampión estamos igual, miren, 99%, solo existieron 37 casos a nivel mundial, pero en 1950 estamos hablando de casi un millón de casos a nivel mundial. Igual, todo lo que es la poliomielitis, miren, es 100% erradicada. Hay casos muy aislados en lo que es África, por ejemplo, que son pueblos que viven muy lejos de las zonas urbanas, en este caso, o que no tienen acceso a un, llamemos, un centro de salud, o que estén muy lejos de la distancia, o simplemente no quieran el efecto de vacuna, ¿no es cierto? Pero en 1950 estamos hablando de 21.000 casos, ¿sí?, y que ahora está totalmente erradicada. La rubiola está 99%, lo que es tétanos, ustedes saben que son vacunas que duran 10 años, por lo general, 1.500 casos, y ahorita tenemos simplemente casi 97% de erradicación de esta enfermedad. Y lo que es hepatitis B, estamos hablando de 26.000 casos en 1985 y el 75%, y todavía seguimos viendo casos de hepatitis en el cotidiano, en el momento todavía, ¿no? Existen todavía personas que no se vacunan contra algún tipo de hepatitis, y vamos a ver que ustedes de esta reciben, por ejemplo, 3.2. Entonces, este es el cuadro de vacunas que normalmente maneja el Ministerio de Salud, y más que nada, más se maneja de acuerdo a edades, ¿sí? Va a haber personas también que, personas en especial, por ejemplo, que viajen a países tropicales, por ejemplo, el Brasil, que van a necesitar vacunas especiales para viajar. Pero sobre todo, miren, si estamos hablando, en los 30 días del recién nacido, vamos a administrar lo que es BCG, ¿no es cierto? Estamos hablando de una sola dosis, incluso hay dosis de vacunas que son múltiples y triples, ¿no es cierto? Que se pueden asociar varias de ellas para ser una sola, como esta, miren, hepatitis B, poliovirus, hemófilos de influencia tipo B, son cuatro dosis, y se maneja de cuatro, de dos, cuatro, seis semanas, y se repiten ya los 18 meses. Entonces, hay vacunas múltiples que se les pueden asociar con diferentes tipos de patógenos, en este caso, para realizar la vacunación. Rotavirus, miren, dos dosis, ¿no es cierto? Lo que son dos meses y tres meses, paperas, rubiola, sarampión, que es igual una múltiple, necesitamos tres dosis, un año, seis años, doce años. Y si ustedes pueden ver, miren, se nos acuerdan de las vacunas solo hasta que tenemos doce años. De adultos, prácticamente no nos exigen lo que son vacunas, no nos exigen la protección de ellos, siempre y cuando estén trabajando, por ejemplo, ustedes en centros médicos, en laboratorios, o en carreras afines a lo que es biología, que uno como docente exige la vacunación por manejo de muestras o de modelos animales. Miren, varicela, dos dosis, un año, doce años. La gripe estacional, lo que son seis meses. La gripe estacional es justamente también aquí en el Ecuador, se está trabajando este tipo de vacunas con respecto a los periodos de invierno y los periodos que se pueden enfermar por las bajas temperaturas y sobre todo está enfocado a sujetos susceptibles. ¿Qué quieren decir sujetos susceptibles? Estamos hablando de un grupo de niños, ¿no es cierto? Y el grupo de adultos mayores, que son mucho más susceptibles a la enfermedad. Y estas vacunas cada seis meses, ¿por qué? Porque estos virus sabemos que ellos mutan, ¿no es cierto?, de un año a otro por este tipo. Entonces, ¿qué hacen las empresas, en este caso farmacéuticas? Tomar los virus que están en circulación, purifican, realizan combinaciones para que sean justamente las gripes estacionales que se las denominan y por lo menos dura esta de seis meses a un año. Y como ustedes saben que en países, principalmente en Europa, ellos manejan, y en Canadá, por ejemplo, manejan periodos de invierno muy marcados. Entonces, por ejemplo, en los cuatro o cinco meses que ellos mantienen de frío, es obligatoria para todas las personas lo que es la vacunación de la gripe. Ahora, hay problemas también que se ha dado justo el año anterior, por ejemplo, en lo que es la vacuna de la gripe, porque dos mil casos de toda la vacunación mundial recayeron y hubo hasta casi doscientos muertos por este tipo de vacuna. ¿Por qué? No porque la vacuna esté mal hecha, sino porque la inmunidad de cada persona es diferente, ¿sí? Entonces, puede cada uno reaccionar diferente a este tipo de vacunas. Miren, tifoidea, lo que es seis años, cada dos se puede repetir. Neumococos, estamos hablando principalmente a lo que son nueve meses, cuatro meses, seis meses. Y miren, fiebre amarilla, yo puedo hacerlo desde el año, desde un año de vida, y cada diez años es lo recomendable. Meningococo igual, cada año y cada diez años. Y miren la nueva que ingresó a lo que es el cuadro de salud, que es el papiloma. El papiloma virus, acuérdense que es un virus que está causando infecciones a nivel del cuello del útero y que está asociándose ya ahora con muchos estudios a lo que es la producción del cáncer de cuello uterino. Entonces, lo que han generado es una bacteria múltiple, porque existen varios virus del papiloma que están asociados entre el 12, 14 y 16, si no me equivoco. Y esta multivalente en este caso de esta vacuna, están administrándose principalmente entre pacientes, son tres dosis de 9 y 11 años, pero solo mujeres que no han tenido relaciones sexuales. Por eso es que lo ponen en el cuadro básico hasta esa edad. Si la mujer ya ha tenido relaciones sexuales, ya la vacuna no tiene efecto en este sentido. Entonces, esto es lo que se está manejando. ¿Y qué es lo que tienen cada una de ellas? Ya vamos a ver que estas van a tener qué. Primero, van a tener lo que es parásitos o bacterias o virus que van a estar qué, atenuados. ¿A qué me refiero con atenuados? Quiere decir que estos han sido tratados con diferentes reactivos, puede ser como calor, ¿no es cierto?, o cloroformo para inactivar en este caso su efecto patógeno. Pero al inactivarle, estoy dejando los péptidos o los antígenos de ese patógeno, que estos pueden reaccionar con el sistema inmune y me produce inmunidad y me produce anticuerpos, pero más no me produce la enfermedad como tal. Entonces, es el principio de todas. Entonces, tengo, puedo tener patógenos o virus o microorganismos atenuados por los dos métodos. Puedo tener también patógenos lisados, ¿qué quiere decir? Tratados, por ejemplo, con sonicación, pueden ser destruidos por centrifugación o por muchas otras técnicas. Y puedo también tener subunidades de estos patógenos que yo los puedo poner en adjuvantes para tener el efecto antígeno frente al hospedero en este caso. Entonces, si nosotros vamos a ver de qué nosotros nos defendemos, vamos a ver que tenemos una respuesta innata, vamos a tener el hospedero que va a estar en medio de las dos, ¿por qué? Porque se está defendiendo y vamos a ver qué se afecta y que se activa la respuesta adaptativa, ¿no? Entonces, con respecto a innata, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? ¿Va a estar en contra de qué? De nuestros patógenos, de cuerpos extraños, de daños a nivel de tejido, ¿no es cierto? Siempre, principalmente sustancias en este caso, que van a estar a nivel, que ingresen por vía oral, ¿no es cierto? Bacterias principalmente que por carne mal cocida, por alimentos mal lavados, por comida no pasteurizada, por ejemplo, en el caso de toxoplasmosis o muchas de las otras enfermedades o brucelosis que pueden pasar en este caso principalmente por vía oral. Luego nosotros vamos a tener la protección que es la más grande que nosotros tenemos, que es la piel, y que no solo es protección, sino también nos sirve de termorregulación, porque es la que nos mantiene a una temperatura de mamíferos, en este caso 37 grados, y es la que también nos ayuda a equilibrar todo lo que es el sistema de electrolitos con respecto a la sudoración. Otra cosa que nosotros tenemos son las mucosas. Las mucosas es una parte muy importante, tanto a nivel intestinal como a nivel pulmonar. Estas células de la mucosa, ya vamos a ver un video en este caso, cómo reaccionan las células inmunes y cómo ellas van secretando moco, y este moco hace como una barrera, y esta barrera va, ¿qué? Eliminando estas bacterias y las eliminan, ya sea por expectoración, como habíamos mencionado anterior, por ejemplo, la flema, ¿no es cierto? Ayuda también a expectorar en este caso, lo que son los estornudos, lo que es la tos, por ejemplo, y a nivel intestinal, en muchos de los casos puede también ver moco también en lo que son las heces fecales para la producción, ¿no? Si ustedes ven acá, también vamos a ver que se encuentran algunos receptores, por ejemplo, a nivel de tejido, a nivel de la piel, que nos pueden ayudar con un sistema innato. Y si ya nosotros nos hablamos de todo este lado, que es ya la parte adaptativa, estamos hablando que ya nuestro cuerpo reacciona frente a estos patógenos, y que ya existe una acción, ¿de quién? De una célula. Que ya esta célula ha reaccionado y que esta célula va a tener un efecto frente a estos patógenos. ¿Cuáles son estas células que están reaccionando frente a los patógenos principalmente? En una respuesta adaptativa van a ser todo lo que son linfocitos B, que son los que generan lo que son anticuerpos principalmente, y vamos a ver que los que nos ayudan justamente a destruir a estas células infectadas o directamente a los microorganismos que han ingresado a nuestro cuerpo van a ser los linfocitos T. Entonces ya vamos viendo dos células que pertenecen a la respuesta adaptativa, que van a ser los linfocitos T y los linfocitos B, ¿no? ¿Cierto? Entonces miren, lo que habíamos de una calma total, ya nuestro sistema inmune cuando viste un parásito o un microorganismo o un patógeno, ya se empieza a reaccionar, ¿no es cierto? Entonces si vamos nosotros a determinar las propiedades de una respuesta innata y de una respuesta adaptativa, vamos a ver cuatro propiedades principalmente. Vamos a ver lo que es la especificidad. Ahora, cuando hablamos nosotros de inmunidad innata, hablamos que todo lo que está frente a las estructuras, por ejemplo, los microorganismos que se encuentran, ¿no es cierto?, dentro de los patógenos, por ejemplo, todos los receptores que se encuentran en los patógenos, los vamos a determinar y los vamos a denominar lo que son los PAMs, que son patógenos moleculares asociados a patógenos, ¿sí?, patrones. Entonces estos PAMs que vienen en los virus, que vienen en las bacterias, que vienen en los parásitos, que vienen en los delmintos, van a ser reconocidos ¿por quién? Por una célula del hospedero y esta célula no viene solita, esta célula va a tener aquí un receptor y este receptor son lo que le hace el reconocimiento, en este caso, del patógeno a esta célula y a esto lo hace específico, ¿sí? Entonces, vamos a ver que en adaptativa estos detalles estructurales, en este caso, van a ser, no vamos a tener los PAMs, no vamos a tener en este caso en los patógenos, sino vamos a tener, ¿qué?, los anticuerpos, ¿sí? Estas moléculas de anticuerpos que van a ir a reconocer o neutralizar el efecto directo en los microorganismos. Entonces, por eso llamamos de especificidad, ¿por qué? ¿Quién será más específica, esta o esta, derecha o izquierda? Los anticuerpos, porque los anticuerpos son más específicos de acuerdo al patógeno, ¿no es cierto?, por eso es que hay vacunas con respecto a cada uno de los patógenos. Luego vamos a ver lo que es receptores. En receptores, en la parte innata es mucho más amplia, ¿no es cierto?, vamos a ver que estos receptores vamos a encontrar principalmente a nivel de la membrana, ¿no es cierto?, a nivel de la membrana van a estar justamente atravesando la membrana, pueden estar intercalados en la membrana, como vemos aquí, pero siempre va a ser cada uno específico para reconocer, ¿quién?, a los PAMs, que son los patrones de reconocimiento a patógenos. ¿Y cómo les llamo a mis receptores que yo tengo aquí en células? A estos receptores que tengo en células, como miren, este receptor tipo TOL, este receptor tipo NOT, este receptor de manosa, este receptor de fagocitosis, a esos los denomino receptores para el reconocimiento de patrones. ¿Y qué van a reconocer? Lo de los patógenos, que eran los famosos PAMs, ¿sí? En cambio, si hablo de receptores de inmunidad adaptativa, yo tengo que hablar, si yo estoy hablando aquí de anticuerpos, yo tengo que hablar de un receptor a nivel de la otra célula, que se denominan los RLT, que son justamente los receptores con los que se van a unir los famosos anticuerpos, ¿sí? Entonces vamos viendo diferencias entre ellas, ¿no es cierto?, ¿quién actúa?, ¿quién interviene? En este caso, miren, en inmunidad innata, estos no se pueden multiplicar, ¿por qué? Porque ya son fijos, se encuentran en la membrana, son parte de los patógenos o son parte de la constitución de los hospederos, entonces no se multiplican ellos. Los receptores son idénticos en todas las células de una misma estirpe, por ejemplo, si hablamos nosotros de células endoteliales, hablamos que ese tipo de células van a tener los mismos receptores, ¿sí? Si hablamos de células cerebrales, pues tendrán otro tipo de receptores, y por eso incluso a ese fenotipo nosotros vamos a ir estudiando en cada una de nuestras células inmunes. En cambio acá, en inmunidad adaptativa, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Sí tenemos una distribución de receptores clonales, ¿qué quiere decir? Que estos se van produciendo a nivel de los linfocitos que van a dar o se expresan una función. Y ya hemos visto que existen dos clases de linfocitos, linfocitos CD4 y linfocitos CD8, y estos se van a multiplicar de acuerdo al efecto que se vayan dando con respecto a los patógenos o la frecuencia que se vayan viendo por ellos. Con respecto a la distinción entre lo propio y lo ajeno, miren, las dos son capaces de diferenciar qué no es mío, qué no es parte de mi sistema inmune, ¿no es cierto? Entonces no reconocen ni células anfitrionas, no son capaces de segredar y no impiden lo que es una respuesta inmunitaria, ¿no es cierto? Igual acá se basa en la selección contra linfocitos autorreactivos, entonces todo lo que esto se pueda destruir, estamos hablando ya de una irregularidad del sistema inmune y hablamos de autoinmunidad. Pero ¿cómo hace nuestra célula para reconocer en este caso, o nuestro sistema inmune para reconocer lo no propio, lo que no nos pertenece? Gracias a qué? A señales de la respuesta innata, ¿no es cierto? Esta respuesta innata va a tener receptores, como habíamos visto, que son comunes para microorganismos. Por ejemplo, todas las bacterias gram-positivas o gram-negativas, cualquiera que quieran tomarle como ejemplo, ¿qué es lo que tienen particularmente en lo que es membranas celulares? En lo que es la membrana. Van a tener lipopolisacáridos, van a tener peptidoclicanos, ¿no es cierto? Y estos son los antígenos, en este caso, frente a otros. Por ejemplo, el LPS, el lipopolisacárido, por ejemplo, es una proteína que van a tener las bacterias, en este caso bacterias gram-negativas, y muchas otras bacterias en común, ¿frente a qué? Que mantienen conservados, ¿no es cierto? Entonces, algunos microorganismos comparten estos receptores o estos PAMs que contienen en su composición. Y otro tipo de señales, nuestra señal de sistema adquirido. Entonces, ¿qué pasa con estos receptores? En este caso, los receptores son capaces de reconocer estructuras únicas presentes en un solo microorganismo. Entonces, por ejemplo, el LPS que viene de diferentes tipos de patógenos, el rato que ya va a reconocer a una célula del hospedero, va a tener un solo receptor. Y ya les voy adelantando, en este caso, que el receptor es denominado el TELER-2 y el TELER-4 cuando estos se unen, ¿sí? Entonces, por cada, ¿qué diversidad tendremos más? ¿En receptores o en lo que es en patógenos? En lo que son los PAMs. Tenemos muchos más PAMs y tenemos menos receptores para que les reconozcan. Entonces, este equilibrio de estas dos, de este reconocimiento para patógenos y para receptores de la célula, es lo que nos ayuda a cómo funciona este sistema inmune. Si nosotros vamos a ver lo que es la composición del sistema inmune, vamos a ver que nosotros vamos a tener una respuesta innata. Y dentro de esta innata va a estar ¿quién? Aparte, las barreras biológicas y las barreras físicas. Miren, voy a tener ya estas células que se vayan familiarizando, que son las células de NK, lo que son vasófilos, lo que son neutrófilos, todo lo que es macrófagos, por ejemplo, todo lo que es células mastocitos, y una célula en particular que justo está en la mitad, que es la célula dendrítica. No quiero que se confundan las células dendríticas con respecto a las células neuronales. Estas células dendríticas tienen otra particularidad, tienen otro tipo de funciones, y justamente su función principal es que mediar la respuesta innata y activar la respuesta adaptativa. Y con respecto a componentes de la respuesta celular, en este caso adaptativa, nosotros estamos viendo que ¿quién están aquí? Linfocitos B y linfocitos D. Dentro de la adaptativa, dentro del innata, nosotros también tenemos lo que es el sistema de complemento, y vamos a ver lo que es la primera línea de defensa, que son las barreras físicas. Entonces, si hablamos de propiedades del sistema inmune, habíamos dicho ya especificidad, ¿no es cierto? Que es capaz de reconocer cada uno de los agentes externos o antígenos externos que vengan ajeno a nosotros. Diversidad, ¿qué quiere decir? Que es capaz de reconocer hasta uno de las 16 sustancias extrañas, que serían los antígenos o los famosos PAMs, ¿de quién? De los patógenos. Tienen memoria. ¿Por qué tendrán memoria? ¿Por qué? Porque existe una respuesta secundaria más fuerte, más rápida, más específica y duradera, gracias a la formación de los anticuerpos, ¿sí? Puede ser autorregulado, que quiere decir que este puede regular, neutralizar frente a un estímulo, en este caso, y puede ser tolerante. ¿Por qué? Porque puede tolerar, por ejemplo, componentes propios del mismo organismo. Cuando esta tolerancia pierde, digamos, su función, estamos hablando de dos picos. Hacia abajo, estamos hablando que si ataca, por ejemplo, a lo propio, estamos hablando de una autoinmunidad, ¿no es cierto? Porque atacan nuestras células inmunes. Y en cambio, si nos vamos hacia arriba, vamos a darnos cuenta que es la hipersensibilidad, que en este caso somos demasiado sensibles a las sustancias o se están produciendo muchos anticuerpos y nos volvemos sensibles y hablamos de hipersensibilidad. Y hay muchas de estas enfermedades, por ejemplo, de hipersensibilidad como la artrosis. Ya vamos a ver que dentro de estas clases de hipersensibilidad está la más básica, son las alergias, por ejemplo, ¿sí? Entonces, componentes de la barrera innata, estamos hablando, barreras físicas, barreras químicas, ¿no es cierto? Células fagocitarias, ¿como quiénes? Macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, toda la línea blanca. Los macrófagos, y en este caso, ¿quién? Nuestra célula dendrítica que empieza, ¿qué? A hacer el juego de presentar los patógenos a la respuesta adaptativa. Y en respuesta adaptativa está ¿quién? Una respuesta primero humoral, porque es la que va a secretar proteínas, en este caso, cuando hay un proceso inflamatorio y que nosotros lo detectamos en suero. Vamos a detectar que gracias a la humoral se produce un proceso de inflamación y se producen sustancias que son sustancias y proteínas de bajo peso molecular denominadas citoquinas. Y estas citoquinas son las que llaman a otras células para venir al sitio de infección. Tienen la función de comunicación celular. Y vamos a ver que se activa el sistema de complemento y el interferón, que son moléculas que nos ayudan a protegernos principalmente de una respuesta viral. Si hablamos de una respuesta adaptativa celular, estamos hablando que ¿qué células interfieren? Las DNK, que son los linfocitos DNK. Vamos a tener que ya realizan una función que es la función de phagocitosis, la opsonización, fragmentos de complemento, por ejemplo, y que estas células también, los macrófagos, van a realizar, por ejemplo, producción de citoquinas como habíamos visto a nivel humoral. Entonces, cuando esto llega a un equilibrio, ¿no es cierto?, a pesar de que ya ahí existe una actividad, una presencia de un patógeno, y ahí han dejado huella en este sentido, en el sistema inmune, el sistema inmune llega a un equilibrio, ¿no es cierto?, porque no todo el tiempo estamos enfermos, y todo el tiempo, en cambio, estamos ¿de qué?, en contacto con patógenos. Una persona que esté con gripe, pero ella se enferma y yo no me enfermo, ¿por qué será? Mi sistema inmune ya tiene protección, ¿sí? Entonces, si nosotros hablamos con respecto a las componentes principalmente que nosotros vemos, ya habíamos hablado de especificidad, ¿no es cierto?, frente a grupos de microorganismos, frente a antígenos o no, la diversidad es muy limitada, ¿por qué?, porque no reconocía esta como 1 a la 16 que hablábamos que era la adaptativa, ¿no? memoria nula en el sistema innato, memoria adaptativa, si hay memoria, y los dos no reaccionan a lo propio, ¿no? En cuanto a componentes, en barreras químicas y celulares, miren, la piel, el epitelio, las mucosas, los productos antimicrobianos, por ejemplo, están en respuesta innata, en adaptativa, ¿y hablamos de qué? Células, células que están presentes en los epitelios, en los anticuerpos y en todas ellas, ¿no? Proteínas, nosotros vamos a encontrar en suero, cuando yo estoy en una actividad innata, estoy hablando que voy a encontrar proteínas séricas que son parte del sistema de complemento, principalmente moléculas denominadas la C3A y la C5A, que son las que detectan y son liberadas en el suero, y en la adaptativa, yo voy a ver lo que es ya anticuerpos. En células, como habíamos mencionado, fagocitos, toda la línea blanca que habíamos mencionado y los NK, mientras que en adaptativa, solo voy a tener linfocitos, linfocitos T o linfocitos B, independientemente. Entonces, ¿quiénes intervenían? En una respuesta innata, va a venir el microorganismo, ¿no es cierto?, el patógeno, primero voy a tener aquí yo una barrera física, esta barrera física, ¿qué es lo que va a hacer? Detener con respecto a las vellosidades, al mucus, a la piel, por ejemplo, pero si esta ya llega a pasar, esta barrera atraviesa esta barrera, vamos a tener células como los macrófagos, en este caso, que van a realizar la fagocitosis porque estas células están infectadas, si ustedes ven aquí, y esta célula dendritica, ¿qué es lo que va a hacer? Comunicarse con quién, con la respuesta adaptativa. ¿Quién está también innata? Miren, sistema de complemento, y miren, el sistema de complemento se pega al microorganismo, en este caso, y se crea de estas partículas que están aquí, que son las partículas de detección en el suero, como les había mencionado, la C3 y la C5, a fracción A. Miren, también tenemos las NK, que son las natural killer, que justamente hacen su función de destrucción, ¿no? Y miren, el tiempo, que es otra característica que la pueden poner, que el tiempo está dentro hasta las 12 horas de un proceso inflamatorio, mientras que la adaptativa estamos hablando de las 12 horas en adelante. ¿Por qué se irá ya después de las 12 horas en adelante? ¿Por qué? Porque esta célula dendrítica va a venir a comunicarse, en este caso, con los linfocitos T y linfocitos B inmaduros, que se están produciendo en nuestro organismo, y estos dos, a lo que producen y a lo que reconocen, en este caso, esta célula dendrítica que está infectada, hace que la expansión clonal, que habíamos dicho que lo hacen. Entonces, esta expansión clonal, ¿qué quiere decir? Que estas células se multiplican, ¿no es cierto? Se multiplican y hacen un efecto. El efecto de los linfocitos B es ¿qué? Secretar anticuerpos. Y estos anticuerpos, ¿qué es lo que hacen? Secretan, neutralizan, perdón, a los microorganismos. Mientras que los linfocitos T, ¿qué es lo que hacen? Destruyen, reconocen a esta célula infectada, como estaba acá, y la destruyen totalmente, y la vuelven en lisis, y la vuelven en pigmentos. Entonces, miren qué tan importante es estudiar los dos componentes de una respuesta innata, ¿no es cierto? Y una respuesta adaptativa. ¿Por qué? Porque las dos tienen mucho que ver con respecto a llegar a una función, a un equilibrio, y a defendernos día a día, en este caso, de nuestros microorganismos. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Está claro? ¿Existe alguna pregunta? Estoy yendo muy rápido. Por favor, les escucho. ¿Están bien? ¿Aló? Que está un poquito rápido. Un poquito rápido, y verán que no termina ni el primer capítulo. ¿En qué tienen dudas? Díganme. ¿Qué les repito o qué quieren que yo revise? ¿Qué? ¿Qué no está claro? ¿Aló? Disculpe, ¿puedo repetir las diferencias entre la innata y la adaptativa? Sí. En respuesta innata y adaptativa, nosotros vamos a ver, por ejemplo, las funciones que realizan en ellos, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo que es características principales, ¿no es cierto? Entonces, miren, la especificidad, me voy al cuadro anterior mejor, ¿ya? Aquí, la especificidad en este caso, miren, aquí yo tengo unos receptores con respecto a lo que es una respuesta innata, y en cambio aquí tengo receptores que van a reconocer los antígenos. Entonces, los receptores son diferentes en los que obtienen. La primera, la especificidad, ¿qué nos dice aquí? La especificidad son los que son capaces de reconocer a estos pumps que son de los microorganismos y que solo reconocen a nivel de manosa, ¿sí? Mientras que la especificidad en la humanidad adaptativa está mediada por quién? Por anticuerpos. Mientras que acá estamos receptando por receptores de manosa. Entonces, dos diferencias. La tercera, no hay una expansión clonal en lo que es innata porque estas no se multiplican, y en adaptativa sí. ¿Por qué? Porque estos clones o esta multiplicación de linfocitos hacen que se expresen mayor y que hay una mayor producción de linfocitos. Y sobre todo, una común, que sería entre las dos, ya no diferencia, sino similitud. Estamos hablando que las dos sí reconocen que pueden distinguir de lo propio, de lo mismo, de lo que posee el hospedero, ¿no? Entonces, esta es una similitud. Porque si estas dos respuestas están alteradas, estamos hablando que está reconociendo que células propias de nuestro organismo y estamos entendiendo que este es un problema de autoinmunidad. Entonces, tres diferencias entre ellos y una similitud que las dos no son capaces de reconocer a lo propio, ¿sí? Y con respecto a características del sistema inmune, más no de la respuesta adaptativa o de la respuesta innata, miren, el sistema inmune es específico, tiene mucha diversidad, puede tener memoria, autorregulación y tolerancia, ¿sí? ¿Está claro ahí? Sí, muchas gracias. ¿Alguna una pregunta? ¿Alguna una pregunta? ¿Alguna una pregunta? Entonces, si continuamos con la clase, nosotros vemos que estamos primerito, esto es en resumen, ¿no? Ahorita empecemos a ver lo que son las barreras físicas y las barreras químicas, ¿no es cierto? Entonces, los primeros, defensa en este caso, nosotros vamos a tener ¿quién? Vamos a tener virus, vamos a tener bacterias, vamos a tener hongos, parásitos, tumores en este caso, ¿no es cierto? Injertos, y aquí algo muy importante que a veces nos olvidamos que son todos los agentes químicos y físicos que incluso por ejemplo en prácticas o muchas cosas estamos expuestos a que a un químico todos los días y que este químico desarrolle gases o olores, por ejemplo, y que haya personas que sean alérgicas a ese tipo de cosas. Entonces, todos estos van a reaccionar ¿frente a quién? Frente a una interacción ¿de quién? De un organismo, ¿sí? Ahora, estos invasores pueden ser exógenos como pueden ser endógenos. Dentro de los exógenos vamos a ver que tenemos bacterias, tenemos protozoarios, tenemos elmintos, ¿no es cierto? Y dentro de los exógenos, endógenos, perdón, que van a ser los virus que necesitan de ley una maquinaria para multiplicarse, ¿no es cierto? Vamos a tener bacterias, pero bacterias intracelulares obligatorias, por ejemplo. Vamos a tener protozoarios, por ejemplo, intracelulares también obligatorios. En este caso, por ejemplo, criptosporidium, tenemos toxoplasma, tenemos demeria, por ejemplo, que son protozoarios intracelulares obligatorios. Y endógenos también podemos tener ¿qué? Una respuesta de células tumorales que también son la parte endógena, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacen estos microorganismos o esto para invadir o lo que sea? Entonces, vienen y se tocan con las barreras físicas. Entonces, aquí tenemos la piel, la flora normal que nosotros podemos, incluso la autolimpieza. ¿Por qué le ponen la autolimpieza aquí? Porque existen diferentes tipos de reacciones de una persona, por ejemplo, por sus hábitos. Sí, porque pueden estar con diferentes tipos de sustancias. Por ejemplo, ahorita existe mucho mercadeo con respecto, por ejemplo, a la duración de efecto contra los antibacterianos. Ya sea el gel, ya sea el jabón, ya sea diferentes tipos de limpieza en este caso, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando de una barrera física también como la autolimpieza. Luego que van a activar esta respuesta, si ya han pasado la barrera física, van a activar una respuesta innata. Y esta respuesta innata, su producto es ¿quién? Secretar o producir inflamación y reconocer estas enzimas que son estas leptinas, ¿sí? Y luego vamos a tener una inmunidad adquirida que ya es una respuesta al sistema inmune ya de todo este proceso inflamatorio, que es va a haber una respuesta humoral y celular. Humoral, cuando yo estoy ya generando y puedo detectar anticuerpos en mi sangre. Y celular, cuando estas células provocan y secretan, en este caso, un proceso inflamatorio, ¿sí? Entonces, como barreras físicas, en este caso, que nos separan de un medio ambiente externo, nosotros vamos a tener, en este caso, nosotros vamos a tener una imagen donde vamos a ver nosotros lo que es la piel, ¿no es cierto? Las uñas, miren, nos ayudan a protegernos, en este caso, de la piel, de otra parte interna de la piel, mucho más sensible y es donde más contacto tenemos. Lo que es el cabello, también puede ser una barrera de protección, ¿no es cierto? Nos protegen de quién también, miren, los pulmones, la tráquea, lo que son las senusitis, todas estas glándulas que nosotros tenemos, todo lo que es el tracto respiratorio, al sentir, en este caso, un efecto patógeno o un gas, ¿quién va a reaccionar principalmente si es que es aéreo? El sistema respiratorio, ¿no? Luego, no olvidemos de lado y no dejemos de lado también lo que es el tracto urinal, porque el riñón es el mayor, es el órgano que nos ayuda a eliminar todo lo que son toxinas, otros excesos de medicamentos que se toman y que son eliminados principalmente por la orina, y lo que es también el aparato reproductor con mucosa, con manejo de pH y con eliminación, también como medio excretor también, y las mucosas. También tenemos lo que son las glándulas mamarias, ¿por qué? Porque secretan lo que son la leche y también secretan sustancias, por ejemplo, principalmente en mamíferos, lo que son, en el calostro, lo que son los anticuerpos, y también poseen enzimas que pueden destruir. A nivel intestinal, todo lo que es gastrointestinal, el estómago, el esófago, el intestino, ¿qué tienen? Aparte de células, aparte de mucosas, nosotros vamos a ver que ellos poseen, ¿qué? Un pH, una acidez de estos órganos, que incluso muchos de ellos destruyen a muchos de los patógenos para que no haya un proceso infeccioso. Pero existen también como el licobacter pylori, que existe una resistencia, en este caso, al pH, por ejemplo, llegan, invaden, pueden ser estos patógenos que están como hospederos y que están inactivos, por ejemplo, y que somos portadores cuando nuestras células están sanas. Pero este licobacter pylori, ¿qué es lo que aprovecha? Que hay una especie de lesión en nuestro estómago, ¿no es cierto?, a nivel del intestino. Esta aprovecha esta lesión, ingresa a las células epiteliales, y eso es lo que causa, ¿quién? Las úlceras, la gastritis, ¿por qué? Porque antes estábamos como portadores sanos, pero al haber una lesión y haber una infección y haber una reacción celular, ya nos producen efecto, en este caso, de gastritis o de ulceraciones o incluso de lo que son, ¿cómo se llamaría?, lo que es daños a nivel del epitelio del intestino. Entonces, toda esta barrera que tiene que pasar un microorganismo, lo que es el esófago, el estómago, el pH, hasta que llegue al intestino, tiene que tener una barrera de resistencia. Entonces, miren, todas estas barreras que nosotros tenemos para defendernos de todos los patógenos. Entonces, en barreras físicas habíamos hablado de piel y mucosa. En mucosas habíamos visto la digestiva, la respiratoria, la geniturinaria, perdón, la ocular también. En sistemas activos, ya los que reaccionan, ¿no es cierto?, los que secretan en este caso, estamos ya hablando de una respuesta innata que era inespecífica, una respuesta adquirida que es específica. Y miren, como ya hay una acción, estamos hablando que estos pueden hacer fagocitosis, inflamación, acción del interferón, mediante qué? Lisocimas, lectinas, que son secretadas en un proceso inflamatorio. Y cuando ya hablamos en adquirida, estamos hablando, por ejemplo, el calostro, la sueroterapia, en este caso, anticuerpos que se van produciendo naturalmente cuando nos hemos enfermado de una gripe o de una infección, de una sermonellosis y que tenemos anticuerpos frente a ellos. Y ya el artificial que hablamos de lo que es vacunas prácticamente que hemos mencionado. Entonces, si hablamos de sistemas pasivos, vamos a ver cuáles son los componentes que intervienen en esto. Primero voy a tener un antígeno, ¿no es cierto?, que va a venir de quién? De un patógeno, de un microorganismo ajeno, cualquiera de ellos. ¿A dónde va a atacar primero? A la piel y a las mucosas. ¿Esto es qué? Va a haber una detección inicial, ¿no es cierto? Y obviamente va a haber un efecto en este caso, y un efecto es la repulsión, como habíamos mencionado, la tos, la secreción de mucosas o la secreción de lágrimas también. Entonces, ¿qué encontramos en cada uno de ellos? Por ejemplo, en la piel tenemos una barrera física, ¿no es cierto? Esta barrera física, cuando también ha visto un daño, cuando también existe algún problema, por ejemplo, de quemaduras o por ejemplo de alergias, ¿qué es lo que tiene que hacer la piel? Por lo general, tiene un proceso de descamación y re-degeneración de las células. ¿Qué también encontramos en la piel? Tenemos las glándulas sebáceas que nos ayudan a qué? A regular principalmente el pH de nuestras células y obviamente la flora que les había mencionado. A nivel digestivo, estamos hablando de la boca, la flora residente que existe en la boca, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos muchas bacterias en la boca, no podemos decir que no tenemos, tenemos muchísimas de ellas en la boca, igual que otros animales, ¿no es cierto? Pero son parte de nuestra flora normal. Pero por ejemplo, si un gato, por ejemplo, muerde o araña, por ejemplo, una daña el tejido y puede invadir, en este caso, las bacterias, y otra por la mordedura, en este caso, las bacterias de ellos no son las mismas de las nuestras y nos puede haber un proceso inflamatorio, ¿sí? Ahora, en la saliva, que ahí tengo yo principalmente para defenderme de estas, son lisocimas. Estas lisocimas nos ayudan a destruir directamente los patógenos y obviamente el arrastre de esta saliva también nos puede ayudar a evadir esta contaminación. Habíamos mencionado el pH del estómago, a nivel del intestino habíamos mencionado la flora intestinal, el jugo intestinal posee lisocimas y estas lisocimas nos ayudan a defendernos, al igual que en el sistema respiratorio, ¿qué es lo que tenemos? Los cilios, el barrido por espectoración y tenemos también las lisocimas, ¿sí? El estornudo y la tos. Entonces, si ponemos todas en resumen, todos estos cuadros que ustedes pueden ver, aquí vamos a tener que tenemos barreras mecánicas, barreras químicas y barreras biológicas, porque cuando hablamos de biológicas estamos hablando de teque de toda la flora normal que encontramos en los diferentes tipos de tejidos. En mecánica, miren, en la piel, ¿qué tengo? Tengo todo lo que es la transpiración, ¿no es cierto? El sudor, el pH. A nivel gastroestinal tengo el mucus, tengo la saliva, tengo el fluido en este caso, igual que en los otros tipos de tejidos. Miren, por ejemplo, a nivel urogenital, todo lo que es la orina, el mucus, el esperma, por ejemplo, también. En ojos, todo lo que son las lágrimas y los fluidos. En químicas, todos tienen, ¿qué? Ácido láctico, lisocimas, por ejemplo, tienen acidez. Proteasas, miren, que nos ayudan a destruir. Tengo lisocimas a nivel del tracto respiratorio, tengo acidez a nivel de todo lo que es tracto urinario, todo lo que es la espermina, todo lo que es el semen que te contiene esto para eliminar y lisocimas también en lo que son los ojos, ¿no? Y en barreras biológicas, lo que habíamos mencionado. Entonces, completemos de ver lo que era el genital. Encontramos también lo que es la queratenización que podemos ver. El acto vacilo es que nos ayuda como flora normal para regenerar y mantener el pH también. La glándula mamaria, lo que es la leche, el barrido, ¿por qué? Porque también en el rato de excretar la leche también puede eliminar lo que son patógenos químicos. En la parte que tenemos leche, tenemos las lacteninas, por ejemplo, y a nivel del pezón nos ayuda a protegernos la queratina que está conformada. A nivel urinario, la orina, el pH y el arrastre. Y a nivel ocular, los párpados que nos ayudan a protegernos, ¿cierto? Las lágrimas, el barrido y las lisocimas. Entonces, si queremos unir todas estas barreras, las vemos aquí. A nivel de pulmones, tengo cilio. A nivel de glándula sebácea, tengo lo que es el cabello. Tengo también los ácidos grasos. Tengo la glándula sudorípora como el sudor. A nivel de flora intestinal, aparte de la secreción ácida y el mucus. Tengo la eliminación, ¿no es cierto? En la piel de escamación, ¿sí? Y todo lo que es el equilibrio de estos. Entonces, todas estas barreras nos ayudan a qué? Principalmente a defendernos, ¿de quién? De los patógenos principalmente, ¿no? Entonces, llegamos a tener que este equilibrio que habíamos mencionado entre esta respuesta innata, que sigue siendo parte de la respuesta inmune, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos los tipos de inmunidad adaptativa, como habíamos mencionado, tenemos una inmunidad adaptativa que es la humoral. ¿Por qué? Porque tenemos anticuerpos. Y tenemos inmunidad celular, que son justamente porque intervienen células en este proceso. Entonces, si hablamos de inmunidad humoral, tenemos a los microorganismos. Estos microorganismos van a responder frente a qué células, mientras los linfocitos y estos linfocitos van a secretar anticuerpos. Estos anticuerpos que tengo en sangre voy a tener que, van a hacer, van a bloquear el proceso eliminatorio y pueden eliminar, ¿qué? Los microorganismos principalmente extracelulares, porque hablamos que estamos en suero, ¿no es cierto? Si hablamos de una inmunidad celular, vamos a tener un proceso que vienen células y que estas células van a tener que realizar primero una fagocitosis, eso quiere decir el macrófago viene a hacer una fagocitosis, y quedan al interior del macrófago, quedan los microorganismos, igual que estas células NK que pueden no solo incubarse, en este caso, intracelularmente, como son los virus, y van a presentarse, ¿quién? A linfocitos citotóxicos y linfocitos facilitadores. Linfocitos T, miren, este linfocito ayudador o facilitador, que se les denomina gelper, este linfocito va a reconocer a este macrófago y este linfocito T, ¿qué va a hacer? Activar más macrófagos y a desarrollar la fagocitosis, ¿sí? Mediante el macrófago. Mientras que, cuando se une a un linfocito citotóxico, hablamos que, que este linfocito citotóxico, su efecto es, ¿qué? De destruir a la célula y eliminar una célula que ha sido o que es reservorio de un patógeno. Entonces, le destruye por apoptosis, destruye a esta célula, le rompe, hace lisis y se destruye. Entonces, ¿cuáles son las funciones del sistema, de la inmunidad adaptativa? Bloquear, ¿no es cierto?, la infección y eliminar microorganismos externos mediante qué? La inmunidad inmoral por los anticuerpos. Otra función, activar a macrófagos y destruir por fagocitosis a los microorganismos patógenos, ¿no es cierto?, mediante quién? Mediante las células helper o facilitadoras o ayudadoras, como las quieran llamar. Y también, otra función es destruir las células que son reservorios infectados o que hay células infectadas. ¿Mediante quién? Mediante los linfocitos citotóxicos, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos saber, en este caso, cómo está funcionando o cómo se defiende estas barreras, veamos un video de cómo se está desarrollando todo esto a nivel de, ¿de qué quieren ver? ¿Pulmones o piel principalmente? ¿Cuál quieren ver primero? Las dos. Por eso digo, ¿pero cuál quieren ver primero? Las dos. Les pregunto para que no se pierdan. Doctora, queremos ver las dos, pero cualquiera sea. Listo, entonces, empecemos con lo que es mucosa intestinal, que es lo que les había mencionado a nivel de las células epiteliales. Entonces, ¿qué pasa en las células epiteliales? Sí, yo les voy a poner ahorita en pantalla. Voy a poner, híjole, en grande. Pantalla completa. Entonces, veamos primero lo que es mucosa. Lo que quiero que identifiquen en este video es que ustedes van a ver cómo los patógenos ingresan a la mucosa intestinal. Van a ver qué células de las que yo he mencionado, como los macrófagos, células dendríticas, DNK, van a estar yendo al sitio de infección y van a ver qué está secreta, ¿no es cierto?, para un proceso inflamatorio y cómo se hace la reparación. Bueno, en este caso, por ejemplo, van a ver como imágenes que las células secretan. Doctora, lo que pasa es que nos están informando que no puede reproducir el video. Ya le paso al técnico, ¿ya? No le pongo todavía, por eso será. Me avisan si no escuchan. Deben de escuchar. Y voy a hablar. ¿Se escuchan? ¿Se escuchan? No creo, porque es parte igual como si fuera la presentación. No creo, porque es parte igual como si fuera la presentación. No creo, porque es parte igual como si fuera la presentación. La intestinal surface es cubierta con finger-like protrusiones, como villi, whose primary function es la absorción de nutrientes. Pero, estas estructuras y las otras células del cuerpo también hostan la mayor población de la humanidad. Scattered along the intestinal mucosa son dome-like estructuras, como Peyer's Patches. These are enriched in lymphoid tissue, making them key sites for coordinating immune responses to the pathogens, whilst promoting tolerance to harmless microbes and food. La villi contain a network Of blood vessels to transport nutrients From food to the rest of the body Lymphatics from both the payer's patches And villi drain into the mesenteric lymph node Within the villi is a network Of loose connective tissue Called the lamina propria And at the base of the villi are the crypts Which host stem cells That replenish the epithelium Finally, the epithelium Together with its thick overlying mucus Forms an important barrier Against a microbial invasion Embedded within the matrix Of the payer's patch Is a mix of immune cells Including T and B lymphocytes Macrophages and dendritic cells A key function of the payer's patch Is the sampling of antigens In this case, mostly bacteria And bits of food To facilitate this The payer's patch has a much thinner mucus layer As well as specialised phagocytic cells Called M cells Which can transport material Across the epithelial barrier Via a process called transcytosis Finally, dendritic cells Are able to extend dendrites Between epithelial cells To sample antigens That are then broken down And used for presenting to lymphocytes Sampling antigens in this way Typically results in so-called Tolerogenic activation Where the immune system Initiates an anti-inflammatory response With their cargo of antigen These dendritic cells Then traffic to the T cell zones Of the payer's patch Upon encounter with specific T cells The dendritic cells Convert them into an immunomodulatory cell Called a regulatory T cell Or Treg Defects in the function of these cells Are associated with inflammatory bowel disease In both animals and humans These Tregs then migrate To the lamina propria Of the villi Via the lymphatics Here The Tregs secrete a molecule IL-10 Which exerts a suppressive action In immune cells Within the lamina propria And upon the epithelial layer itself IL-10 is therefore critical In maintaining immune creescence And preventing unnecessary inflammation However A breakdown in this process In immune homeostasis Results in gut pathology And when this occurs Over a prolonged period And in an uncontrolled manner It can lead to inflammatory bowel disease Chemical Mechanical Or pathogen-triggered barrier disruption Covered with particular genetic susceptibilities May all combine To set off inflammation Epithelium coming into contact With bacteria Is activated Leading to bacterial influx Alarm molecules Released by the epithelium Activate immune cells And Tregs in the vicinity Scale down their IL-10 secretion To enable an immune response To proceed Dendritic cells Are also activated By this environment And start to release Key inflammatory molecules Such as IL-6 IL-12 And IL-23 Effective T cells Also appear on the scene And these coordinate An escalation of the immune response By secreting their own Inflammatory molecules Tumor necrosis factor alpha Interferon gamma And IL-17 Soon after the effected T cells Have arrived A voracious phagocyte Called a neutrophil Is recruited Neutrophils are critical For the clearance of bacteria One weapon in the neutrophil Armory Is the ability to undergo A dramatic form of self-destruction Called netosis This leaves behind A jumble of DNA Saturated in enzymes Called a neutrophil Extracellular trap Although this can Effectively destroy Bacterial invaders And plug any breaches In the epithelial wall It also causes Collateral damage To tissues Slowly the tide Begins to turn And the bacterial invasion Is repulsed Any remaining neutrophils Die off Via apoptosis A non-inflammatory Form of cell death And are cleared By macrophages Epithelial integrity Is restored By replacement Of any damaged cells With new ones From the intestinal crypts Finally T-regs are recruited Once again To calm the immune response Targeting the molecules Involved in gut pathology Is leading to Effective therapies For inflammatory bowel disease Entonces miren ¿Qué es lo que pasó aquí? Vinieron las células ¿No es cierto? Estaban en un tejido epithelial En este caso A nivel del intestino En el intestino Nosotros tenemos Estas células Que son como crestas Y vellosidades Tienen una cripta Y una cresta ¿No es cierto? El patógeno ¿Qué es lo que hizo? Ingresó ¿No es cierto? Y dañó El equilibrio Del tejido Y vinieron las células En este sentido ¿A dónde? Vinieron NK Vinieron macrófagos Vinieron células dendríticas Y acuérdense Que vieron Que la célula dendrítica ¿Qué es lo que hacía? Estiraba un brazo Y captaba ¿Qué? Al patógeno Del exterior Del medio extracelular Del tejido ¿Y qué hacía? Lo internaliza ¿Y qué? Llaman los linfocitos En este caso Y secretan citoquinas Al secretar este proceso De citoquinas ¿No es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Activa otras células Y estas otras células Llaman a otras ¿Para qué? Para reparar el tejido Principalmente Y para que se puedan reproducir ¿Sí? Entonces miren Estas interleuquinas Que ustedes veían aquí Que se llaman Las citoquinas Que son las IL Con un número atrás Es lo que hace Que todas estas células Vengan Y destruyan Si ustedes pueden ver Aquí la sombra Destruyan El equilibrio Del tejido En este caso ¿Sí? Entonces Si les pongo así Entonces miren Esta célula ¿No es cierto? ¿Qué es lo que hace? Secreta estas citoquinas Que nosotros vemos acá ¿No es cierto? Y miren ¿Se van a dónde? ¿A quién? Activar a lo que eran Los linfocitos Y vienen otras células ¿No es cierto? Otras células Defectoras De este linfocito T ¿Y qué hace el linfocito T? Tenía un efecto citotóxico En este caso Contra la bacteria Y no viene solo El linfocito T Va a venir otro tipo De células ¿No es cierto? Y en este caso Miren ¿Quién viene? Los neutrófilos Y miren Este neutrófilo Miren Engloba Todas estas bacterias Y van a ver Que esta propiedad De englobar A todas las bacterias Y destruir Y hacer como esta mucosa Que se forma Se le denomina Este proceso Neptosis Porque hace esta mucosa Y al explotar Llamemos esta mucosa Destruyó todas las bacterias Que se encuentran alrededor Porque los neutrófilos Encontramos Muchas enzimas Proteasas Lipasas En este caso También Y lisocimas Que ayudan a destruir Aquí a la bacteria Habiendo destruido Toda la bacteria Estas células ¿Qué hacen? Reparan Y se producen ¿Qué? La reparación A través de nuestro tejido Porque miren Ahí llegó un macrófago E hizo fagocitosis ¿Y qué es lo que pasa? Repara el tejido En este caso Un tejido mucoso ¿No es cierto? Entonces miren Todos Los que intervienen En una respuesta Innata y adaptativa Porque en este caso Ya vimos activación ¿De qué? Linfocitos Linfocitos CD4 Y linfocitos CD8 Entonces cada sistema Es diferente Por eso habíamos visto Que tenemos varios sistemas De defensa ¿No es cierto? Que nosotros podemos ver En este caso Hemos visto lo que es El sistema mucoso Y veamos El sistema nivel De lo que es La piel ¿Sí? Y luego discutimos ¿Les parece? Ya Se me perdió La flechita Lo que es piel Vamos a ver ¿Qué es lo que pasa? Entonces Ustedes vieron Que el anterior Se ingresaba Por una infección Por oral ¿No es cierto? Veamos ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Es la primera Barrier Against physical Insults And microbial Pathogens It represents A unique Environment In which Immune cells Interact With skin Cells To maintain Tissue Homeostasis And induce Immune Responses The skin Is composed Of epidermis Dermis And a subcutaneous Fatty region Commental Bacteria Fungi And viruses Living on the skin Have beneficial Effects In the protection Against pathogens And in wound Healing The epidermis Is composed Of highly Specialised Epithelial cells Known as Carotinocytes They are Continuously Replenished From just One layer Of basal Carotinocytes Which divide Frequently Dead cells Called Corneocytes Form the Outermost layer And are Largely Responsible For the Barrier Function Of the skin In the Dermis Cells Known as Fibroblasts Secrete Elastin And collagen Fibres That form A dense Extracellular Matrix Blood Capillaries Irrigate The dermis While Lymph fluid Is drained Through lymphatic Vessels To lymph nodes Specialised Immune Structures In which Immune cells Are activated After pathogen Encounter Diverse And functionally Specialised Immune cells Populate the Skin In the Epidermis A specialised Subset Of dendritic Cells Called Langerhans Cells Sample Antigen They project Dendrites Upward Towards the Cordified Epithelial Layer And sample Bacterial Antigens Such as Toxins Langerhans Cells Appear to Be both Anti-inflammatory And Activatory Depending On Context Dendritic Cells In the Dermis Are highly Efficient At Capturing Dead Cells And Presenting Antigen Such as Viruses Other Intracellular Pathogens Or Skin Associated Self Antigen To T-Cells If Dendritic Cells Are the Immune Sentinels T-Cells Are the Immune Effectors Healthy Skin Contains More than Twice T-Cells 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 which have a more modulatory role in the immune response. A variety of other immune cells, such as natural killer cells, eosinophils and mast cells, are present in the dermis and might be involved in allergic reactions in the skin. Dendritic cells and keratinocytes send tissue damage, such as wounds or cold sore lesions that occur when latent herpes virus reactivates, and they do that through evolutionarily conserved receptors that recognize pathogen-derived molecular patterns or host-derived molecules that are exposed by cell death, such as DNA. Keratinocytes produce antimicrobial peptides, which can kill bacteria directly, inflammatory mediators, such as interleukin-1 or IL-1, which activate dendritic cells, and chemokines, which recruit neutrophils, macrophages and T cells. Activated dendritic cells migrate to the lymph nodes, where they present antigen from the site of infection to naive T cells, priming them to activate and differentiate into effector T cells. Activated T cells return to the skin and kill infected keratinocytes to control viral infection or secrete signals that recruit additional immune effector cells. Following viral clearance, mammary CD8 T cells persist in the epidermis to provide immunity for future encounters with the same virus. Immune responses can become dysregulated and cause skin disorders, such as psoriasis or atopic dermatitis. Psoriasis is a lifelong inflammatory skin disease characterized by scaly reddish plaques. A combination of environmental and genetic factors confers susceptibility to the disease. Physical injury or inflammation can trigger the formation of an acute lesion. The antigenic trigger is unknown, but current models propose that stressed keratinocytes might release self-DNA, which in complex with an antimicrobial peptide, activates dermal platinocytoid dendritic cells to secrete high amounts of the antiviral mediator interferon. Together with pro-inflammatory IL-1-alpha released by stressed keratinocytes, interferon activates dermal dendritic cells to promote T cell differentiation. The earliest recognizable change in the affected skin is the accumulation of T cells and dendritic cells around blood vessels in the dermis. An overt lesion occurs when CD8 T cells, dendritic cells and neutrophils infiltrate the epidermis. Specialized subsets of T cells secrete soluble mediators like interferon gamma and IL-17, which stimulate the proliferation of keratinocytes, and this produces a marked thickening of the epidermis. Signals from the proliferating keratinocytes act as chemoattractants for infiltrating neutrophils. Cross-talk between immune cells, keratinocytes and dermal cells thus contributes to tissue remodeling and amplification of this dysregulated immune response. Without treatment, acute psoriatic lesions become chronic lesions. Genetic studies have identified psoriasis-associated susceptibility genes, some of them linking TH17 cells, the subset of T cells that produce IL-17, to psoriasis pathogenesis. Thus, immune cells in the skin exert important roles in maintaining the barrier function against pathogens, but can also become activated by self-antigen or harmless antigen to cause autoimmunity or allergies. So, you can see, first, the tissue is different, right? The tissue is different. Who intervenes in common things? We are seeing what are cells dendritic, right? The tissue is connected, right? bien lo que es el tejido y ustedes ven que en el tejido también nosotros encontramos que linfocitos también que se encuentran en la flora residente, incluso células dendríticas en la flora residente. Entonces, si ustedes ven cuando ya hay un proceso inflamatorio, ¿qué es lo que hacen? Estas migran, ¿no es cierto?, a los sitios donde van a ir, por ejemplo, a lo que es la sangre, esta sangre a nivel de la linfa, ¿qué es lo que van a hacer? Va a ir a activar a los sitios de infección y asimismo estos van a regresar, ¿no es cierto?, a activar toda una cadena de células, ¿hasta qué? Hasta volver a regenerar el tejido y activar y, miren, los macrófagos, los células de nutritos van a ir a qué? A destruir esos y vamos a tener otro tipo de células que van a ayudar a qué? A reparar. ¿Y todo ha sido por qué? Por conexión, por células o citoquinas que hayan secretado esta información y pueda reestructurarse. En este caso se produzca un proceso de cicatrización. En este caso también puede venir lo que es un sistema de dolor, puede haber un sistema de fiebre cuando ya se inflama, puede haber un sistema de pústulas en el caso de una infección, por ejemplo. Entonces, todas estas van a ser lo que están interviniendo en un proceso principalmente a nivel de la piel. Y asimismo, como ustedes les he mostrado yo, el de la piel o el de la mucosa, ustedes pueden encontrar en esta página que es, en este caso, de video, que es esta. Si no las veo aquí, claritas, perdón. ¿Dónde estoy? No las veo, aquí estoy. Entonces, si ustedes ven aquí, doy clic en búsqueda, ¿no es cierto? Y ustedes ven que me está dando todo lo que es estos de aquí. Y aquí, miren, yo ya tengo piel, tengo pulmón, tengo también lo que es ya inmunoterapia, si me voy un poco más a profundidad. Miren, tengo lo que es ya a nivel de lo que es el sistema, a nivel de huesos, todo lo que se produce y también a nivel de lo que vimos de mucosa, ¿no es cierto? Entonces, ustedes pueden ver los cinco videos que están justamente relacionando, por ejemplo, el del pulmón. Vamos igual a lo que es secreción, a nivel lo que es, vayas a ver el ingreso en lo que es el tracto respiratorio, ¿no es cierto? Y veamos por último esto y nos vamos a una pausa, ¿sí? Entonces, miren, normalmente funciona. Sites and dermal cells thus contribute to tissue remodel and amplification of this dysregulated immune response. Without treatment, acute psoriatic lesions become chronic lesions. Genetic studies have identified psoriasis-associated susceptibility genes, some of them linking Th17 cells, the subset of T cells that produce IL-17, to psoriasis and genesis. Thus, immune cells of this skin exerts important roles for maintaining the barriolus. The lungs are where the body draws in vaping oxygen and exchanges in sulfuric oxygen or harmless antigen. But every breath we take is accompanied by potentially harmful microbes. Esperen que se volvió a activar el anterior. se perdió, se perdió. ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué es lo que 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 se puede hacer? lo que me gustaría es que ustedes tienen que ver la diferencia entre cada uno de ellos por ejemplo, en el último que habíamos visto hablan de lo que es mucosa y sistema pulmonar en sistema pulmonar ustedes tienen unas glándulas en este caso que secretan lo que es mucus y ese mucus era lo que también ayuda a lo que es la defensa como habíamos mencionado ya en lo que es barreras químicas ¿no es cierto? entonces, todos estos sistemas van a funcionar de acuerdo al tejido el tejido embrionario va a ser diferente el tejido a nivel cerebral va a ser diferente les envié también el de tejido óseo también les envié y esta reacciona de diferente manera lo que son comunes son las células que intervienen sus funciones en este caso tanto a nivel innato como a nivel adaptativo y en este caso también lo que significa el poder el que puedan defenderse y hasta reestructurar el nuevo tejido ¿no es cierto? hasta poder regenerar el nuevo tejido cerrar en este caso el daño que se había producido en cada uno de ellos como tejido y también el destruir a los microorganismos o a los patógenos que han sido ingresados en este caso a nivel de cada uno de ellos tanto en piel, en pulmón y en mucosa hemos visto cómo se desarrolla y cuáles son las diferencias y similitudes en cada uno de ellos ¿no es cierto? entonces, si nosotros veíamos que estas células ¿no es cierto? de la parte adaptativa tanto en la celular como en la humoral que está generando anticuerpos ¿cuáles eran las funciones? en lo que era bloquear las infecciones de microorganismos extracelulares activar a células macrófagos para que vengan a hacer el proceso de la fagocitosis y destruir a quién? a las células como células del reservorio ¿no es cierto? entonces, cuando hablamos de eso es en inmunidad adaptativa ahora, cuando hablamos de una inmunidad pasiva y activa en este caso ¿la activa cómo hacemos? tengo un microorganismo ¿no es cierto? un patógeno ¿no es cierto? o un proceso infeccioso que yo esté expuesta entre el microorganismo cuando son de vacunas va a ser atenuado ya sea su partícula o ya sea como habíamos mencionado destruido o hecho lisis ingresa nuestro microorganismo aquí ¿no es cierto? la innata va a activar en lo que es días y después la adaptativa ya hablamos de semanas y lo que va a hacer va a ser cuando es activa está funcionando lo que es viene un nuevo challenger quiere venir una nueva dosis entonces vuelvo a inyectar una nueva dosis de vacunas y esta es la que va a generar ¿qué? los anticuerpos ¿y cómo va a ser esto? para poder recuperarse en este caso para una inmunidad llegar a una homeostasis es específica y tiene memoria en cambio en la pasiva ¿qué es lo que pasa? yo voy a poner en este caso anticuerpos a mi paciente ya no antígenos sino anticuerpos a mi paciente y en este sentido al tener yo los anticuerpos va a venir la infección ¿y qué es lo que va a hacer? estos anticuerpos frente a la infección voy a qué? a restaurar la inmunidad en mi paciente en este caso entonces pasiva es cuando yo estoy dando ya anticuerpos en este caso en una vacuna a un paciente y activa es cuando yo doy fracciones de mi antígeno o mi antígeno en patógenos atenuados en forma de vacuna y esta siempre yo voy a querer un paso adicional para que este pueda producir anticuerpos yo voy a necesitar dosis en muchos de los casos en hepatitis habíamos visto tres en papiloma virus habíamos escuchado tres por ejemplo entonces siempre va a haber casi la mayoría va a necesitar un chale que hay que decir esto que necesita una nueva inoculación en este caso de la vacuna para poder producir ya en este caso los anticuerpos ¿sí? entonces aquí nosotros vamos a tener especificidad y memoria pero cuando yo añado anticuerpos tengo especificidad porque yo me curo porque ha reaccionado a esto ¿no es cierto? se neutraliza y destruye pero no tengo memoria ¿por qué? porque no tengo el parásito en general o el antígeno que yo lo puse aquí para que este estimule mi respuesta inmunitaria activeme ese anticuerpo células B que son las únicas que generan anticuerpos y no puedo producir memoria entonces estas vacunas no me protegen a lo largo de la vida sino me protegen ¿qué? en el momento que me llores me estoy enfermando nada más y me recupero ahora cuando yo les hablaba por ejemplo de helicobacter pylori hablábamos nosotros que el helicobacter pylori es una bacteria que puede estar como portadora de una persona pero cuando ya existe una lesión por lo que habíamos mencionado cambios de pH mala alimentación una infección de otro tipo ¿qué es lo que va a hacer? el helicobacter pylori va a ingresar a estas células de la mucosa del intestino y este efecto que hace hace que se destruya en este caso el tejido y hace que sangre por ejemplo a nivel intestinal se produzca la gastritis y se produzca en este caso también las úlceras ¿no? en resumen nosotros tenemos el sistema inmunitario que está generado por un progenitor pluripotencial que va a generar dos lo que es el progenitor linfoide que va a ser los linfocitos B los linfocitos T y aquí ya nos ponen por ejemplo linfocitos denominados NK linfocitos helper y linfocitos reguladores como los mencionan acá y ustedes los ven que son grandes redondeados su núcleo es casi al mismo tamaño del citoplasma que es lo que ustedes pueden identificar y conocen a diario ustedes en el trabajo y en cambio los que vienen de una célula pluripotente que son el progenitor mieloide que me va a dar toda la línea blanca que nos interesa en la parte inmunológica por ejemplo monocitos su característica es tener un núcleo grande arreñonado y de estos monocitos yo puedo derivar con maduración in vitro puedo madurar en macrófagos y puedo madurar en células dendríticas el macrófago que va a ser la función de la phagocitosis y la célula dendrítica que es lo que va a hacer presentar el antígeno a quien a los linfocitos luego voy a tener los neutrófilos no es cierto que van a tener igual su núcleo fragmentado voy a tener los sinófilos con sus núcleos de color anaranjada los vasófilos que yo voy a tener con núcleos en este caso de enzimas de color azul los mastocitos lo que son las plaquetas y lo que son los eritrocitos nosotros nos dedicamos a estudiar todos estos excepto los eritrocitos más que para una prueba diagnóstica que ya las veremos más adelante entonces si ustedes ven este sería el sistema innato este sería el sistema adaptativo porque ya tienen un efecto entonces veamos un ejemplo cómo se va complicando lo que es una respuesta innata y una respuesta adaptativa y les menciono yo en toxoplasma porque he desarrollado mis estudios en este entonces el toxoplasma ustedes saben que se infecta por vía oral entonces por vía oral va a llegar a mis células epiteliales en estas células epiteliales el toxoplasma va a coger y va a ingresar atravesando este epitelio y va a ingresar a que a que se reconozca en este caso esta es una célula tendrítica que está aquí la mitad en regnata y adaptativa y puede venir por ejemplo células que van a destruir en este caso directamente al microorganismo en esta forma entonces el microorganismo ingresa ¿no es cierto? y es reconocido por algunos receptores que encontramos en la superficie y va también a ser reconocido por macrófagos por polimorfos nucleares y por las NK entonces las NK destruirán y los macrófagos harán phagocitosis que son las primeras líneas ¿no es cierto? entonces primero estas células las van a destruir que es el primer paso luego en el segundo paso por ejemplo una partícula de este toxoplasma va a ingresar a esta célula y va a reconocer siempre el antígeno como un receptor y va a activar una cascada de señalización aquí dentro de esta célula y va a hacer ¿qué? que se reconoce aquí a los linfocitos linfocitos CD4 linfocitos CD8 y estos linfocitos van a tener su efecto citotóxico que es destrucción o su efecto de producir anticuerpos y neutralizar ¿a quién? a estos células o estos patógenos que están entrando si es que lo vemos como resumen ¿sí? entonces cada inmunidad es diferente cómo ingresa el patógeno como habíamos visto yo les mostré inmunidad mucosa en piel será diferente será otro tipo de bacterias será otro tipo por ejemplo picaduras de mosquitos cómo van a reaccionar es diferente cómo va interactuando el tejido y cómo se va reincorporando y volviendo a la normalidad entonces si nosotros vemos en las características que ustedes tienen con respecto a la respuesta inmunitaria principalmente adaptativa nosotros estamos viendo y repetimos lo que es especificidad diversidad porque esta deja que existe inmunitaria responde a una gran cantidad de antígenos de todos los patógenos parásitos hongos bacterianos hermintos ¿no es cierto? incluso factores como la ceniza las alergias incluso medicamentos memoria ¿por qué? porque da lugar a la presencia de anticuerpos que habíamos mencionado expansión clonal de igual manera porque hace que los linfocitos se multipliquen y estos tengan una acción específica frente a nuestros microorganismos especialización porque genera respuestas óptimas en la respuesta contención y homeostasis porque permite justamente que el sistema inmunitario responda frente a los antígenos nuevos ¿no es cierto? siempre vamos a estar macrófagos en la primera línea de defensa siempre van a estar las mucosas por ejemplo en la primera línea entonces llega una contención y homeostasis de la respuesta inmune y obviamente lo que decíamos que evita que la lesión del anfitrión durante la respuesta a los antígenos extraños se reconozca algo de lo propio ¿sí? entonces con estas características que nos vamos a lo que es memoria ¿cómo generaríamos memoria nosotros? hablábamos de una memoria activa y una memoria pasiva ¿no es cierto? cuando nos infectaban en este caso vacunas con anticuerpos o vacunas con antígenos entonces si yo tengo ¿cómo se va formando una respuesta primaria en este caso y una respuesta secundaria en morado yo voy viendo que estos anticuerpos yo los puedo cuantificar con respecto al tiempo y esto me va a dar la cantidad en este caso de anticuerpos que se van a ir formando y que se van a ir generando de acuerdo a la respuesta entonces si yo tengo en este caso tengo linfocitos ¿no es cierto? inmaduros que se van a estar produciendo en los órganos linfoides principalmente en el vaso por ejemplo entonces estos linfocitos que están inmaduros que se les denomina vírgenes y que viven 120 días nada más si es que no han visto el antígeno vamos a ver que estos cuando ven el antígeno ¿qué va a pasar? ven el antígeno y estos van a generar ¿qué? una primera respuesta frente a este antígeno X y esta primera respuesta van a generar estos linfocitos y estos linfocitos B van a generar anticuerpos ¿sí? hablábamos de Challenger ¿no es cierto? que puede venir una nueva infección pero esta nueva infección va a ser con el mismo antígeno X y luego voy a tener ¿qué? más un antígeno Y ¿qué es lo que va a pasar aquí? en la primera ¿no es cierto? voy a tener que esta mi segunda respuesta del antígeno X va a ser mucho más fuerte voy a ver una expansión clonal de linfocitos B y mayor secreción ¿de qué? de anticuerpos entonces ¿qué quiere decir? que los Challenger me ayudan a generar más anticuerpos más protección y memoria ¿no es cierto? entonces tengo células memoria en cambio ¿qué pasó con esta segunda vez que ahí aumenté el antígeno Y recién empieza ¿qué? mi respuesta primaria para este antígeno entonces ¿qué voy a estar secretando? voy a secretar en este caso células de plasma ¿no es cierto? que van a generar estos anticuerpos y voy a ver si es que esta genera ¿qué? memoria por ejemplo y esto estoy viendo en un largo de tiempo ¿sí? entonces así es como yo puedo generar memoria en cuanto a las características del sistema adaptativo solo para que quede igual en lo que es clasificación de linfocitos esto lo volveremos a repetir en otras clases para que sepan que existen linfocitos B linfocitos T linfocitos citotóxicos los reguladores que les había mencionado y los natural killer sus funciones neutralizar el microorganismo ¿por qué? porque es mediado por anticuerpos los helper activan macrófagos y activan linfocitos T y B para que vengan mejor a un sitio de infección pero no los destruyen por eso se les denomina helper facilitadores o ayudadores los linfocitos citotóxicos ellos sí destruyen a la célula infectada los reguladores justamente neutralizan de acuerdo al uso que necesite la clonación o no de los linfocitos T y los NK son iguales que los linfocitos citotóxicos destruyen a las células infectadas entonces si nosotros queremos ver cómo se produce esta respuesta en diferentes tipos de fases ¿cuál es lo que vamos a tener primero? vamos a tener que los linfocitos van a tener que reconocer al antígeno ¿no es cierto? a este antígeno que viene aquí en un macrófago que está al interior como lo vemos acá luego vamos a ver que estos linfocitos se activan ¿no es cierto? ¿por qué? porque van a diferenciarse y van a clonarse en este caso y van a multiplicarse en este sentido porque se van a clonar y diferenciar y tener un efecto que es justamente el efecto son estos que se están mencionando aquí de acuerdo a cada una de sus clases vamos a tener ya la eliminación del antígeno ¿de acuerdo a qué? anticuerpos o a nivel de células entonces ahí viene la respuesta moral y ahí viene la respuesta celular ¿cuál es el efecto de esta eliminación del antígeno es mantener la homeostasis mediante qué? la apoptosis de estas células infectadas y obviamente las células B generarán qué? memoria entonces va a venir una célula ¿no es cierto? que viene cargada infectada en este caso con sus receptores porque siempre va a haber una unión entre un receptor y una célula receptora en este caso son linfocitos T y linfocitos B que tienen qué? miren alrededor tienen sus anticuerpos y reconocen qué? a patógenos entonces estos dos linfocitos que se encuentran activados y que estamos hablando en los primeros días y estamos hablando en días de infección hasta que se produzca memoria y estamos hablando de 21 días después de la infección a un antígeno entonces miren aquí hasta que llega aquí el contacto estamos hablando de 7 días más o menos 5 a 7 días ya se producen se multiplican estos linfocitos y se empiezan a diferenciar en anticuerpos no es cierto y un linfocito T efector estamos hablando ya entre los 12 días y empiezan realmente a hacer su efecto de eliminación del antígeno a los 14 días la muerte celular que llega a los 18 y estamos hablando que tenemos memoria a los 21 por eso es que cuando nosotros nos infectamos frente a una dosis en este caso de vacuna de la hepatitis o de vacuna contra la rabia o de vacuna contra ¿cuál es más dosis? la fiebre amarilla es una otra dosis que es doble contra la del papiloma ¿qué es lo que nos dicen? nos vacunamos el día de mañana y nos dicen vuelva dentro de una semana o vuelva dentro de un mes ¿por qué? porque van a hacer este challenger en este caso ¿para qué? para aumentar la respuesta inmune o dentro de un mes ¿por qué? hasta los 21 días yo he visto ya una vez el patógeno y voy a generar memoria pero no va a ser suficiente para que esta me defienda entonces necesito otras dosis y entonces ahí vendré un mes y así sucesivamente incluso me parece que la de la fiebre amarilla es una al año también ¿sí? ahora yo he hablado del proceso clonal y todo lo demás de que aquí se multiplican estos linfocitos y todo pero ¿qué es lo que significa esto de expansión clonal? ¿no es cierto? primero voy a tener lo que hablábamos un linfocito un precursor linfoide ¿no es cierto? entonces para que pase a un linfocito maduro tiene que pasar diferentes tipos de pasos y yo les había dicho que existen muchos linfocitos que circulan en la sangre que están en nuestros órganos linfáticos por ejemplo que se pueden madurar pero mientras no han visto al antígeno ellos no tienen un efecto y si no vieron al antígeno ¿qué va a pasar? ellos se van a eliminar en este caso como una célula normal que llega a un proceso de vida y muere en este caso ellos duran 120 días ¿sí? entonces aquí vamos a tener que estos para madurar se van a ir en este caso a generar en los órganos linfoides secundarios en ausencia de antígenos ¿no es cierto? y luego en este caso cuando ya estos clones o estas células de linfocitos han visto o han entrado en contacto con el antígeno los que entraron en contacto con el antígeno y fueron capaces de reconocer este antígeno va a ser la que es la producción o la activación de clones o multiplicación de quién? de estos linfocitos y en este caso como son linfocitos B están generando ¿qué? anticuerpos ¿no es cierto? y cuando ya están generando sus anticuerpos ¿qué es lo que van a tener? van a tener una respuesta inmune ¿por qué? porque van a tener anticuerpos anti este antígeno que yo voy a producir y esto es el principio también de los anticuerpos monoclonales o policlonales yo puedo coger el suero de un paciente que sería un suero un antígeno en este caso puedo poner en conejos y puedo generar anti anticuerpos humanos que van a ser anticuerpos policlonales ¿sí? si yo quiero un anticuerpo monoclonal necesito una sola proteína que puede ser purificada por diferentes tipos de métodos y esa única proteína por ejemplo hemos estado mencionando el LPS esa única última proteína yo puedo inocular en un rato y puedo tener esa proteína inocular en ratones a esos ratones ¿qué van a hacer? van a generar anti-PLS ¿no es cierto? anti-LPS voy a coger el vaso donde se forman estos estos linfocitos y los voy a unir ¿con quién? con células de cáncer o células tumorales y hago un co-cultivo y de ahí yo puedo sacar mis anticuerpos en este caso monoclonales entonces estas son diferenciaciones de cómo yo puedo obtener para producir en este caso anticuerpos entonces si ustedes pueden observar aquí ya no tenemos solo la arena no tenemos solo el mar ya no hay solo una respuesta inmune ya no hay solo una respuesta innata ya no hay solo una respuesta adaptativa son muchos más de los componentes que ustedes ven ahí si tenemos células inmunes tenemos células en este caso NK tenemos células linfocitos que tienen una clasificación de acuerdo al efecto que ellos tienen y ya vamos a ver en más detalle el día de mañana una parte importante aparte de las barreras que también hemos mencionado que es el sistema de complemento el sistema de complemento es muy importante porque nos ayuda mucho también en las pruebas de trasplante nos ayuda mucho al funcionamiento en general de toda la célula para que se pueda desarrollar y que nuestro sistema inmune es mucho más complejo de lo que les había mencionado anteriormente entonces si nosotros vemos esto hemos revisado si ustedes pueden ver el capítulo 1 en estas dos horas de clase que hemos tenido y por favor yo necesito que revisen estudien y el día de mañana nosotros veremos y les haremos cada uno de los componentes sistema de complemento células dendríticas macrófagos en detalle qué función tiene ellos iremos estudiando por ejemplo aplicaciones de cada uno de ellos por qué el sistema de complemento es importante los macrófagos por qué son importantes esta célula dendrítica que les había mencionado haremos un taller especial sobre ellas y terminaremos un poco con lo que era los premios nobel terminando lo que es la historia si ustedes saben los premios nobel empezaron desde 1901 yo he seleccionado desde 1901 hasta el 2016 cuáles premios son relacionados más con la parte celular y la parte inmunológica como descubrimientos de las células dendríticas como descubrimiento en este caso de anticuerpos monoclonales como como relaciona la patogenesis en este caso del virus contra el SIDA y ahí les he mencionado les envié un email con el listado de ustedes son 23 estudiantes que ya voy a tomar lista y 23 premios nobel que les he mandado al correo cada premio nobel está con un número y va de acuerdo al número de lista que tiene mañana veremos si es que empezamos de arriba a debajo en orden alfabético o lo contrario ¿listo? entonces voy a tomar lista para ver quién está aquí mañana que vendrán en las hojas realizaremos la firma y me van diciendo doctora buenas noches en las dos salas doctora buenas noches sí dígame doctora lo que pasa es que le queríamos pedir un favor inmenso si podemos empezar las exposiciones el día domingo por lo que pasa es que algunos compañeros viajan de lejos y y factor tiempo entonces queríamos este una lectura es una diapositiva tienen cinco minutos para exposición no es más pero para preparar mejor la exposición por favor y llegan quince minutos atrasados del coffee break y ahí en esos quince minutos y hubieran buscado la información y hasta les doy el título el trabajo los autores y tienen los links directamente así que no tienen mayor problema de ir a buscar tienen toda la fuente y tienen todo el trabajo no les he dado el año para que ustedes vayan a buscar qué cuál trabajo es quiénes son los autores así que traten de tenerlo para mañana si es algún caso especial trataremos el domingo pero el domingo tenemos la lectura de otros artículos que se nos va a ir acumulando yo sé que el tiempo es corto yo sé que vamos a estar semana tras semana y acuérdense que todas las semanas vamos a tener pruebas así que yo prefiero que si preparen para para el día sábado ya si hay algún inconveniente para el día domingo porque no es es una diapositiva la que tiene que preparar máximo tres en el caso de que tengan que poner algún gráfico nada más porque el día el día domingo tenemos un taller de células dendríticas y tendremos que leer igual artículos para el domingo entonces no es que sábado o domingo no tienen lectura doctora y el día de mañana tenemos clases o una sola jornada como está en el horario ¿qué les dice en el plan docente chicos? les dice de 8 me parece que está a 12 y media y está de 2 de la tarde a 5 de la tarde yo no hago una sola jornada ¿por qué? porque lo que ustedes retienen no va a ser mayor cosa si ustedes no van al almuerzo si no dan el break del almuerzo es muy difícil se nos hace muy cansado y la materia es bastante pesada entonces yo no puedo llegar y darle sistema de complementos células dendríticas y macrófagos 6 horas de clase entonces si tiene que haber un break entonces hay 2 jornadas con el break de almuerzo y el domingo igual de 8 a 12 del día doctora y si nos puede pasar las diapositivas de las clases no por eso les di el libro y en los libros están completamente el capítulo si bueno tienen todos los gráficos que yo les he mencionado están en los libros porque si les doy las diapositivas yo conozco ya no estudian no escriben no toman notas sí entonces mónica alejandro presente carlos ávila no está el compañero viaja de quito ávila carlos carina alulema presente barrera presente la profesora por la carrera carrera presente carrio mayra carrio mayra no está mayra carrión salió a la oficina le llamaron este castro maría dolores presente maría dolores castro si está jorge chacón presente caserín cuenca presente romina cueva presente dos voces diferentes la misma si lo que pasa es que una sola persona tiene el micrófono por eso están alzando la mano las compañeras carla jiménez presente mañana ya les conozco y espero grabarme los nombres mario mario fernando tello presente maldonado anamaría presente silvia monar presente este nelson muñoz presente paladina estania presente pilco mariela presente yanet pineda presente reira pablo presente río frío vinicio presente ribera rita presente robles jimena jimena robles presente presente y solano jessica presente listo listo entonces por favor nos estamos viendo el día de mañana ocho ocho y cuarto si no hay problemas en la carretera listo bueno hasta mañana doctora tienen el libro y nos vemos el día de mañana cualquier cosa conversamos el día de mañana la metodología si tienen algunas preguntas por favor porque ustedes saben que en los módulos tienen que aplicarse bastante así que yo espero el trabajo también de ustedes si eso chicos nos vemos el día de mañana y muchas gracias por por venir a la clase gracias doctora hasta mañana